Un amor, de verdad ayer No existes, en piedra no existes Solo queda la continuación Y aunque me haga mi pierna Un amor, de verdad ayer No existes, en piedra no existes Solo queda la continuación Y aunque me haga mi pierna No existes, en piedra no existen No existen, en piedra no existen No existen, en piedra no existen No existen, en piedra no existen Si no me... Si no me... Si no me... Si no me... Si no me olvidar cuando es que andaba Y comenzaba Ya no vuelve más Pero no existes En el verano existe Solo queda la continuación Y aunque vean la invierta Y aunque vean la invierta María, vení y te pidió No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no Solo queda la continuación ¡Gracias!